hola qué tal cómo están espero que todos estén bien hoy vamos a hacer unas habas tengo aquí tres tazas de habas las vamos a poner a coser le vamos a poner agua hasta que se cubran muy bien las habas que estén bien cubiertas de agua y las vamos a dejar ahí cosiendo por unos 30 minutos mientras las habas se cocen vamos a poner en una sartén una cucharadita de mantequilla y le vamos a poner un poco de aceite para evitar que la mantequilla se queme vamos a dejar que se derrita para poner aquí a freír cebolla ajo este este es este chile campana o pimiento morrón no sé cómo lo conozcan y después vamos a poner champiñones tengo una taza de champiñones y tengo un tazón de espinacas y aquí tengo media cucharada de paprika media cucharada de cúrcuma y media cucharada de chile cayenne y también tenemos ahí cilantro entonces aquí ya se está derritiendo la mantequilla ponemos a freír la cebolla el ajo y el pimiento morrón vamos a dejarlos ahí por unos 3 minutos ya que estén sofritos vamos a agregar los champiñones en rebanadas y dejamos otros 2 minutitos luego vamos a agregar nuestras especias que ya tenemos aquí y ahora vamos a poner las espinacas todo esto a un fuego bajo vamos a dejar que las espinacas pierden su jugo un poco mientras que eso se coce vamos a poner en la licuadora 2 tomates 2 tomates un trocito de cebolla y un ajo un poquitín de agua y vamos a licuarlo listo las espinacas ya están listas y ahora vamos a agregar aquí nuestro tomate ya molido y vamos a permitir que se sofría también nuestra salsa unos 2 minutos más y bueno esto ya está sofrito las habas ya están también cocidas a fuego bajo para evitar que se deshagan y ahora lo que vamos a hacer es agregar esta salsa con verduras en las habas aquí ya huele bien rico ya se me antojó vamos a revolver bien y vamos a dejar que de otro hervorcito ya todo junto ponemos también el cilantro picadito fresco y sal a su gusto tapamos otro ratito y dejamos a hervir por otros 2 minutitos y bueno señoras y señores estas habas ya están bien listas bien cocidas bien deliciosas espero que las disfrute como yo las voy a hacer en este momento y nos vemos hasta la próxima gracias